La 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 Mi Niño Que mientras la tarde se acaba Que ya la tarde se acaba Poniendo vientos en los llanos Y a mi niño que jugaba por la marisma lo llamo ¡A la ná, 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 ná! ¡A la ná, 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 ná! Los sobreres que traían Le iluminaba la cara Y darme lo sonreía De lo gracioso que está No hay ruido Entre mis brazos Está dormido Mi niño Mi niño Que mientras la marima calla Que la marima se calla Mi niño todavía no alcanza Y agarra y da pisaña Me da tirón y la abraza A la na 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 Y de niña no recuerdo A mi madre Santana Que se sentaba en el suelo Y que conmigo jugaba No hay ruido Entre mis brazos Está dormido A la na 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 mi niño Que mientras enciendo la candela Y yo enciendo la candela Y mi niño me miraba Para que yo lo veciera Y encima se me sentaba A la na 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 A la na 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 Mi niño ya se dormía Los ojos se le cerraban Y lo que yo me dormía Con los besos que me daba No hay ruido No hay ruido Entre mis brazos Está dormido A la na 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 Mi niño Que mientras llega la mañana Que ya llega la mañana Hay pajarillos que tiran Y beben en agua clara Que son la de la rocina A la na 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 A la na 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 Que al patocito dormío Su madre viene y lo llama Que la viente rocío Y lo despierta por nada E a la e a E a la e a No hay ruido Entre mis brazos Está dormido Está dormido Está dormido I no hay ruido Está dormido Está dormido Y lo despierta por nada I no hay ruido Pero no hay ruido Gracias por ver el video.